La presidenta del consejo coordinador empresarial Diana Ocon Alvarado informó que los empresarios instalados en la Feria Nacional Durango Villista 2014 ya superaron las ventas del año pasado en un 40%. Sí, pues te comento, hay algunos de los expositores que son de relacionamiento, otros de posicionamiento, otros de imagen y sabemos que sus mercados son muy diversos, sin embargo, los que sí son de manera inmediata, pues les ha aumentado, como te comento, superior a lo que es el año pasado, pero por mucho, o sea, es decir, en una semana, pues estamos hablando del 40% aproximadamente. Muchos son de alimentos, muchos son de productos elaborados con miel de abeja, por ejemplo, el mezcal, todos estos productos que son más inmediatos en la operación. Todos los expositores hemos convenido en que es una inversión, es una inversión y es una inversión bien aplicada esto de apostarle aquí en el centro de exposiciones, sabemos que no son montos livianos, sin embargo, se tiene excelente, excelente, te digo, ánimo para continuar con el año próximo. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.